Hola, soy Alberto de Agrover y en este vídeo os voy a dar unos pequeños consejos sobre el cortacetos green cut. Después de su uso, es importante que miremos el estado de las cuchillas, que no tengan ninguna muesca ni desperfecto. Iría bien limpiarlas un poco y engrasarlas. Otro punto importante es comprobar el estado del filtro de aire. Para ello, aflojaremos la pequeña mariposa que lleva aquí delante, la retiramos y le quitamos el tornillo de la parte superior. Con ese sencillo paso, accedemos al filtro del aire, una pequeña espuma circular. La limpiaremos con un poco de agua y jabón, la secaremos bien y la volveremos a poner. Volvemos a poner el tornillo y ya tenemos el filtro de aire limpio. Otra pequeña cosa que podemos revisar es la bujía. En esta máquina tenemos la bujía en la parte delantera. Retiramos la pipeta. Cogemos la llave de bujía que adjunta nuestra máquina y la retiramos. Siempre que manipulemos la bujía, miraremos de hacerlo con la mano, no con ninguna llave, para no pasar de rosca la culata de la máquina. En este caso la bujía está en perfectas condiciones. Después de comprobarla, la volvemos a poner, siempre que nos sea posible, con la mano. No usaremos ninguna llave. La llave solo la usaremos para apretarla en el último momento. Con estos sencillos pasos nos aseguraremos de que en el siguiente uso nuestra máquina funcione en perfectas condiciones.